La fascia plantar La fascia plantar es una estructura fibrosa que va desde el calcáneo, el hueso que forma el talón, hasta la raíz de los dedos. Su función es primordial para el desplazamiento humano, facilitando la amortiguación y la propulsión. De hecho, numerosas fibras continúan por debajo y por la parte posterior del talón hasta fusionarse con el tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles, calcáneo y fascia plantar conforman una estructura funcional conocida como el sistema Aquileo-Calcáneo-Plantar. Este es el mecanismo que ayuda a mantener un funcionamiento flexible y más eficiente de la bóveda del pie y con ello de la marcha humana. Seríamos demasiado rígidos y torpes si no fuera, entre otros, por este mecanismo. Si tienes la desdicha de sufrir un síndrome de la fascia plantar, también llamado fascitis plantar o esporón, además del tratamiento individualizado llevado a cabo en nuestra consulta, deberás realizar estos ejercicios que te proponemos. Por sí solos no te curarán, pero te ayudarán a controlar el dolor y a que te sientas más ágil mientras damos tiempo a que esos tratamientos específicos ya aplicados hagan su efecto. Te proponemos dos ejercicios, uno por la mañana y otro por la noche. En total, no te tomarán más de 5 minutos cada uno. Por la mañana, realizaremos estiramientos de fascia. Los realizarás antes de levantarte de la cama. Para ello, necesitaremos una banda de tela que no sea elástica, de unos 3 a 5 centímetros de anchura y de unos 2 metros de longitud. Colocaremos la zona central de la banda en la cara plantar de los dedos del pie y de la zona metatarsal y sujetando cada extremo de la banda con una mano, tiraremos de ellos con la misma fuerza hacia nosotros. Tendrás que mantener estirada la rodilla y la cadera flexionada, es decir, estarás incorporado. Sentirás tirantez en la planta del pie y en la pantorrilla. Entonces, mantendremos la posición y contaremos hasta 30. Puede que notes también tirantez en la musculatura posterior del muslo. Esto es normal. Este ejercicio lo tendremos que repetir 5 veces y poco a poco iremos aumentando el nivel de estiramiento conforme las fibras vayan respondiendo. El ejercicio que realizarás por la noche consistirá en relajar la fascia después de un día entero de movimiento. Para ello, necesitaremos una botella pequeña de plástico rellena de agua congelada. Sentado y con el tronco recto, las rodillas flexionadas y los pies apoyados sobre el suelo, rodaremos toda la planta de un pie, de adelante a atrás, sobre la botella. Realizaremos una ligera presión de la planta del pie hacia la botella. Este ejercicio lo realizaremos durante 5 minutos, retirando el pie de la botella congelada cada 30 segundos para descansar 10 segundos. Es decir, 30 segundos de ejercicio, 10 segundos de descanso. Otros 30 segundos de ejercicio, 10 segundos de descanso. Y así, alcanzar los 5 minutos. Recuerda, si en cualquier momento notas alguna molestia en la zona ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros. ¡Gracias!